Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 17 de diciembre de 2017 y esto es La Contracrónica. Llevábamos 15 días sin contrarreplica y se me han ido acumulando los mensajes, los mensajes pendientes, tengo muchísimos, voy a tratar de sacar unos cuantos hoy, de cualquier manera como bien sabéis durante la semana los días normales, laborables normales, bueno para mí laborables son todos los días porque todos los días hago contracrónica, aunque los fines de semana es una contracrónica más participativa me ayudáis a hacerla en una palabra, ya sea hablando de cine, hablando de literatura o hablando de mil cosas como es el caso de La Contrarreplica, es decir, de hoy mismo, bueno para participar en La Contrarreplica por el que no lo sepa, a estas alturas, al que alguno habrá, simplemente hace falta enviar una nota de voz al siguiente número de teléfono, al siguiente número de Whatsapp, no me mandéis un SMS, que alguno capaz será, si se acuerda de mandar un SMS, yo hace tantos años que ya ni me acuerdo cómo se enviaba, además con los teléfonos estos nuevos no sabría uno dónde mandarlo exactamente, bueno el número de Whatsapp es el siguiente, es el 690-82-7909, repito, 690-82-7909, con el más 34 delante, en el caso de que vuestro teléfono móvil no sea español, es decir, no esté registrado en una operadora española y por lo tanto esté en una extranjera y necesite encontrar este número de Whatsapp y solo lo va a encontrar con el más 34 delante, 34 es el código internacional de España. Muy bien, pues dicho esto, vamos a ir directos a la contrarréplica. Creo que fue hace justo dos semanas, en la última contrarréplica, cuando un oyente que se llamaba Arturo me hacía una pregunta sobre el salario mínimo y los servicios sanitarios públicos, la seguridad social, vamos para que nos entendamos, en Canadá. Le dije que no lo sabía muy bien, que no lo tenía claro, yo no he vivido nunca allí en aquel país, pero que tenía entendido que sí, que sí existía salario mínimo y que sí existía una seguridad social parecida a la europea, que era por lo que sabía, por lo poco que había leído y alguna vez que había hablado con un canadiense, pero que nunca había profundizado en el tema. Bueno, la cuestión es que como la contracrónica tiene oyentes en todo el mundo mundial, pues Henry, que es otro oyente de la contracrónica, este es un hispano que está viviendo en Canadá, pues lo escuchó y dijo, bueno, de esto yo sí sé, así que ni corto ni precioso me ha enviado un mensaje que quiere dar la respuesta a Arturo, dármela a mí, que yo no lo sabía con tanta precisión, y de paso dárnosla a todos nosotros. Para contestar a dos preguntas que tenía un oyente del programa de ayer, creo que su nombre era Arturo, si mal no recuerdo, sobre el salario mínimo y el sistema de salud en Canadá. Primero que nada, en Canadá cada provincia tiene regulaciones distintas, así que voy a hablar por la provincia en la que yo vivo, que es la provincia de Ontario, yo vivo en la ciudad de Toronto. El salario mínimo actualmente acá son 12 dólares y sí, había una campaña desde hace bastante tiempo, sigue estando la campaña, para pedir un aumento del salario basado en estudios que han realizado no solamente instituciones del Estado, sino también instituciones privadas en las que refieren que el salario mínimo necesario para vivir sobre el nivel de pobreza, de acuerdo a los gastos que tendría una persona en Toronto, por ejemplo, debería ser al menos de 18 dólares la hora. Ok, 18 dólares canadienses, evidentemente. Sin embargo, el gobierno solamente, y luego de mucho, mucho, mucho tiempo de exigencias, aprobó un aumento de 14 dólares para el primero de enero de 2018. Ahora, si esto es mucho o poco, bueno, es consideración de cada uno. Tenemos que considerar que 14 dólares, que será el nuevo salario, son solamente 9 euros con 50. Y también hay que considerar que, por ejemplo, una renta de un apartamento de una habitación promedio en Toronto son alrededor de 800 euros, que serían 1.200 dólares canadienses al menos. Así que cada quien puede sacar sus propias conclusiones de si 14, 15 dólares la hora es suficiente. Y respecto al sistema de salud, no todos los trabajos obligatoriamente te deducen el dinero de la seguridad social. Eso quiere decir que si tú trabajas en algún lugar y pagas, o te deducen eso, sí puedes ir con tu tarjeta al médico y te van a atender sin ningún problema. Sin embargo, si tú no estás cotizando ese pago a la seguridad social y vas al médico, obligatoriamente debes pagar la asistencia gratuita. Si no pagas impuestos, al menos en esta provincia no existe. Tú puedes ir al médico, te van a atender y si no tienes para pagar, te van a mandar un recibo a tu dirección con el costo total de lo que fue. Es decir, la medicina o la atención totalmente gratuita, sin discriminación, psicotisas o no, no existe. Muchas gracias, hasta luego. Muy bien, pues muchísimas gracias, Henry. No hay nada que se le parezca, que ni se le acerca a lo que se dice en inglés el local knowledge, el conocimiento local. No hay nada como vivir en un sitio como para, es sobre todo este tipo de cosas. En circunstancias normales o estás haciendo un estudio sobre el salario mínimo en Canadá, que entonces sí te sabes exactamente la cantidad de dólares por hora que se tienen que pagar y las reformas y demás, o si no es poco menos que imposible, a no ser que lo padezcas. Es decir, que estés en el mismo lugar, entonces lo aprendas, que es el caso de Henry. Lo que sí he hecho es hacer unas cuentas. Me estabas dando todo casi con centavos, pues he hecho unas cuentas. Es decir, que si trabajas ocho horas, con las cantidades que me acaba de dar Henry, a 14 dólares la hora durante 20 días al mes, es decir, de lunes a viernes, quitando los fines de semana y solo cobrando los días que trabajas, a mí me ha dado, haciendo un cálculo muy sencillito, 2.240 dólares canadienses al mes. Al cambio de hoy, he ido a mirar exactamente, son 1.480 euros. Lo voy a dar en más monedas, porque ya que me he puesto ahí con un programa que hay en internet, una página que te hace todos los cambios de cualquier moneda a cualquier moneda, y además te lo hace al día. Esto serían 30.500 pesos argentinos, 33.200 pesos mexicanos, 1.100.000 pesos chilenos, 5.200.000 pesos colombianos y 5.700 soles peruanos. Eso es lo que sería el salario mínimo. Ya digo, si lo tomamos así, de esta manera, trabajando 5 días a la semana, de lunes a viernes, 8 horas al día, que es lo que trabajamos o lo que trabaja prácticamente todo el mundo. Hay unos cuantos que trabajan un poco más y algunos que trabajan un poco menos, pero el promedio será siempre unas 8 horas. Si un apartamento de una habitación en Toronto, tal y como nos ha comentado Henry, cuesta unos 800 euros al cambio aproximadamente, entiendo que en la misma ciudad de Toronto, que es más o menos lo mismo que en Madrid, eso es lo que viene a costar un apartamento de una habitación en el centro de Madrid, un apartamento que esté medianamente presentable y que tenga una habitación, cuesta eso aproximadamente entre 700, dependiendo de la zona, si es una zona muy buena, pues cuesta más, obviamente. Un barrio normal, pues viene a costar eso, 800 euros, pues caray, 1.400 euros de salario mínimo es una cantidad aparente. Estamos hablando que, bueno, no te da para vivir con grandes holguras, entiendo en ciudades como Toronto, que no es precisamente barata, pero no está mal. Desde luego es más alto que el salario mínimo que hay en España, que no sé exactamente cuál es, pero creo que ronda los 600 euros aproximadamente. Es decir, es casi el doble de lo que se paga en España, de lo que se obliga a pagar a los empleadores en España. Claro que estoy haciendo la cuenta mensual y en base a sumar horas y ya está. Si te contratan 10 horas, pues será bastante menos. Es decir, si te contratan 10 horas, pues nada más sacarás 140 dólares canadienses, lo que vendría a ser aproximadamente 92 euros. Y eso la verdad es que no creo que en Toronto te dé para muchas fiestas. Te dará para ir a cenar un par de noches y poco más. Muy bien, pues vamos a seguir. Gracias de nuevo, Henry, por tus aclaraciones. Y de Canadá nos vamos a Guatemala, que por si no lo sabéis, es el país más bonito del mundo. Y si no lo sabíais, ya me encargo yo de informaros al respecto. Bien, pues ahí en Ciudad de Guatemala está Francisco Santos, que me quiere hacer una pregunta para la que te lo digo ya, Francisco. No tengo respuesta. Tengo una duda en relación a qué ha pasado con el podcast Es Libertario de Roy Vásquez. De pronto desapareció. Inclusive la cuenta de Twitter de Roy Vásquez y del podcast desapareció de la noche a la mañana. Con mucha frecuencia solía escuchar el programa porque me parecía una fuente muy rica en ideas libertarias, pues para quienes simpatizamos con ellas. Y bueno, nos quedamos sin nada. No he logrado encontrar una respuesta en internet y probablemente tú, estando por allá, tienes un poco más de contexto de qué fue lo que pasó. Un saludo. Pues mira, Francisco, sinceramente no te lo puedo decir. Escribí hace, no me acuerdo, tres meses, una cosa así. Hace tres o cuatro meses, creo que estábamos todavía en verano aquí en España, y escribí un mensaje de WhatsApp a Roy, a Roy Vázquez Guerra, que era quien hacía aquel programa y llevaba todo eso, que tenían aparte del programa en sus mejores momentos. Llegaron incluso a tener una revista por internet que estaba muy bien, que llevaba muy buenos artículos. Y me dijo que estaba tomándose un descanso, que estaba tomándose un tiempo. Lo que ya no sé es por qué quitó, porque retiró de la web los vídeos que ya estaban subidos, que eran un montón de ellos, porque había trabajado durante no sé cuánto fue, pero más de un año probablemente. Había entrevistado a muchísima gente, había algunas entrevistas realmente buenas, y los programas que hicieron eran la mar de interesantes. Algunos, de hecho, se los trabajaban muchísimo, eran programas realmente largos, producciones en condiciones. Tenían cámaras de vídeo, lo daban en directo a través de YouTube, los programas se escuchaban muy bien, era un trabajo muy profesional. Roy es un tipo más con mucha energía, es un trabajador impenitente, así que quizá pensó que no podía dedicarle más tiempo a estos temas de libertario, a estos podcasts que hacía, a todos sus programas, porque él seguía con su trabajo normal, el trabajo que le daba de comer, en una palabra, por lo que yo llegué a saber de él en aquellos tiempos. Estuve, de hecho, yo en una entrevista que me hizo, pues esto debió ser, no me acuerdo, marzo, abril del año 2016, una cosa así, y pude ver que es que le dedicaba bastante tiempo, más muy perfeccionista, lo cual es necesariamente bueno. No sé, quizá llegó ese momento y decidió darse un tiempo. Así que lo mismo, ahora que empieza un nuevo año, dentro de nada, dentro de 13 días, empieza 2018, pues reaparece. No lo sé, de cualquier manera, me has dado la idea para escribirle de nuevo y preguntarle que a ver qué pasa, que ya hasta me lo preguntan a mí a través de la contracrónica. Pues de Guatemala nos vamos a ir un poquitín más hacia el sur, hacia Argentina, aunque el argentino al que voy a dar paso, que es Andrés, no está en Argentina, sino en Bucarest. Bucarest es la capital de Rumanía. Bueno, pues Andrés nos trae un tema muy interesante. Quería saber cuál es tu opinión o tu postura acerca del Estado de Israel o del sionismo en general. O sea, si estuviéramos en los años previos a su creación, me gustaría saber si estarías de acuerdo, me refiero a la creación del Estado de Israel, o no, y por qué. Yo, personalmente, es algo que no tengo del todo resuelto, o no tengo una opinión del todo formada. Sí estoy convencido que no estoy de acuerdo con que el pueblo judío tenga o haya tenido un derecho especial o merezca establecerse en Tierra Santa y formar un Estado por el simple hecho de que esas eran sus tierras históricas. Con ese criterio, todos los pueblos indígenas de cualquier lugar del mundo, se me viene a la cabeza de los mapuches en Argentina, pero digo cualquier lugar del mundo, tendrían derecho a formar su propio Estado y yo, personalmente, no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que, simplemente, la gente debería ser libre de emigrar a cualquier lado y si luego se quieren independizar, es como vos decís con el caso de Cataluña, ¿no? Que lo hagan, pero por las vías legales. Y si bien acá, en el conflicto árabe-israelí, en el inicio, digamos, hubo actos de violencia, hubo terrorismo, me parece que la creación fue justamente de esa manera, ¿no? Por vías legales. Pero bueno, yo no soy experto en el tema y seguro hay mucho que me estoy perdiendo, bueno, por eso es que recurro a un especialista como vos. Muchas gracias y te mando un abrazo grande. Pues mira, Andrés, las circunstancias en las que nace el Estado de Israel, ya por el año 1948, son irrepetibles, afortunadamente, eso sí, pero son absolutamente irrepetibles. Es poco menos que imposible que se den una serie de coincidencias históricas en tan poco tiempo y en el mismo lugar. Esto fue después de la Segunda Guerra Mundial. El Estado de Israel nace en 1948, tres años después de los acuerdos de Potsdam. Justo cuando daba comienzo la descolonización, acababa de nacer la ONU y empieza el proceso descolonizador ese mismo año. En 1948 se independiza la India británica, etc. Y a partir de ahí, pues ya en poco menos de 20 años se habían independizado prácticamente todas las antiguas colonias europeas. Y en el caso de Israel, además, se mezcla un tercer elemento que no se da en otros casos, que son los restos del Imperio Otomano. ¿Te parece una mentira? Que se habían quedado desperdigados después de la paz de Sebres, que es donde se firma la paz entre los aliados y el Imperio Otomano. Los otomanos no acudieron a Versailles. Versailles fue una paz entre alemanes y aliados. Bueno, pues en esto los restos, los restos en Oriente Medio del Imperio Otomano, fueron entregados al Reino Unido y a Francia. A Francia le tocó Siria y le tocó el Líbano. Esa es la razón por la cual hoy en Beirut, pues el francés es una lengua más o menos entendida. Incluso diría que la propia Siria es una lengua que no tampoco que se hable todo el mundo a todas horas, pero relativamente entendida. Y al Reino Unido le tocó Arabia, que sería hoy Arabia Saudita, más los Emiratos del Golfo y Mesopotamia, Irak, en una palabra. Bueno, a todo esto súmale el hecho mismo del holocausto, que había diezmado a los judíos de Europa solo unos años antes. Fíjate la cantidad de elementos que tienes en muy poquito tiempo, entre el año 45, en esos tres años, entre el año 45 y el año 1948. Aparte de eso, la idea de construir un Estado israelita tampoco era nueva. No se les ocurrió a uno en el año 45, después de terminada la guerra, pues ¿por qué no creamos un Estado aquí, en el mismo Israel? Ya era una idea antigua, que venía desde el siglo XIX. Bueno, en el año 17 justo, ahora se ha celebrado el primer centenario, los británicos hicieron una declaración, habrás oído hablar de ella, la declaración Balfour. Arthur James Balfour era el ministro exterior británico durante la Primera Guerra Mundial, en la que el gobierno de su graciosa majestad se mostraba partidario de que los judíos tuviesen una patria propia, en Oriente Medio Justo, en la zona del mandato palestino, que todavía no era británico, no había acabado la guerra, pero iba a serlo. La sociedad de naciones todavía no se lo había entregado formalmente, pero tardaría solo tres años en entregárselo formalmente. La cuestión es que, en aquel momento de guerra, lo que fuese, los judíos lo apuntaron, pero bueno, los británicos nos han prometido esto, nos han dicho que en cuanto puedan, nos darán un Estado. A partir de ahí, como os podéis imaginar, pues se intensificaron las migraciones de judíos, sobre todo europeos, que se dirigían hacia Palestina, en espera de que en un momento u otro se les concediese ese deseo. Fue entonces cuando, de hecho, cuando empezaron a construir Tel Aviv. La ciudad de Tel Aviv, si la conocéis o si la visitáis, una de las cosas que os llamará la atención es que es una ciudad muy nueva, hecha toda en el siglo XX. Contrasta, además, con Jerusalén, que está muy cercana, que es todo lo contrario, es una ciudad muy antigua. Bien, pues una vez terminada la guerra en Europa, la migración aumentó todavía más. Es cuando se producen, de hecho, entre 1920 y 1945, se producen las últimas aliyas, las grandes migraciones de judíos a Tierra Santa. En la época entre guerras y durante la Guerra Mundial se producen la tercera, la cuarta y la quinta. La segunda fue la de principios de siglo, que era básicamente de judíos llegados desde Rusia. Y en estos años se producen tres aliyas seguidas, muy numerosas, por cierto. Es decir, de judíos que iban saliendo, de Polonia, Hungría, de distintos países de Europa, dirigiéndose a Israel. En fin, no sé si has visto Éxodo, la película, la película Otto Preminger, con Paul Newman, es una película muy famosa y, por cierto, la película está muy bien, pues está ambientada en esta misma época, justo cuando los judíos están saliendo en masa de Europa hacia Israel, bueno, o hacia lo que iba a ser Israel en solo unos años, y que los británicos, además, no querían. Los británicos, a partir del año 36-37, empiezan a ponerles problemas. Se empieza, de hecho, la aliyá ilegal. Los judíos empiezan a colarse clandestinamente dentro del mandato británico en Palestina. Pero la marea es incontenible. Esa es una de las primeras cosas que se dan cuenta los británicos. Y, además, en ese año, el año 45, el Reino Unido tiene problemas más urgentes que atender. En Israel, algunos colonos, en esa misma época, se metieron incluso a terroristas, en algunas organizaciones, como el Eji o el Irgun, que habréis oído hablar de ellas, para forzar a los británicos a abrir de nuevo la puerta, es decir, dejar entrar a más judíos que venían de Europa, y aplicar la Declaración Balfour. Y esa era un poco su idea. Pusieron algunas bombas y tal, con esa idea manifiesta, sabiendo que si les ponían muchas pegas a los británicos, que tenían, ya digo, mil problemas en aquel entonces, pues de una manera u otra iban a conseguir forzarles la mano. Entonces, en ese momento, en el año 45, 46, Londres se encuentra en una ratonera. Una ratonera, diríamos, casi que perfecta. Y en el año 47, al año siguiente, decide tirar la toalla y entregar la patata caliente a las Naciones Unidas, que acababan de crearse. En ese momento, se encuentran con uno de sus primeros problemas gordos, que es qué hacemos con esto que está sucediendo en el mandato británico de Palestina. Tenemos, por un lado, una población judía y, por otro lado, una población árabe. Los judíos, muchos llevan allí desde hace tiempo, otros acaban de llegar. Los árabes, evidentemente, llevan allí desde hace ya mucho tiempo, no han tenido que emigrar desde ningún sitio, pero ambos son propietarios de la tierra. Incluso los judíos, para los años 40 ya, de la Bifía estaba fundada. Se fundó a principios del siglo XX y mucho antes de la declaración Balfour. Entonces, ¿qué hacemos con esto? La ONU decidió que lo mejor era partir Palestina. La famosa partición de Palestina, que, bueno, dos estados, uno árabe y otro palestino. Uno árabe, perdón, palestino, lo que hoy llamaríamos palestino, uno árabe y el otro judío. Nada más. Con Jerusalén en manos de la propia ONU. Con un estatuto internacional que se quedase administrada por Naciones Unidas sin edí. Hasta que, no lo sé, las ranas críasen pelo o llegasen a un acuerdo definitivo. El Reino Unido, entretanto, dijo, me he quitado el follón este de encima, anunció su retirada y, en ese momento, estalló una guerra civil entre árabes y judíos. Los árabes, por regla general, no apoyaban la partición y, conforme, bueno, pasaron los primeros días de 1948, estalló esta guerra. Hasta que llegaron a las manos, en una palabra. Los ingleses y americanos, en ese momento, se echan para atrás. Habían apoyado primero la partición y luego se echan para atrás. Bueno, esto nos puede costar que se empeoren nuestras relaciones con los países árabes. Curiosamente, el que apoyaba al principio a los judíos no era Estados Unidos, era la Unión Soviética, era el propio Stalin, que facilitó armas y apoyo a los judíos en esa guerra civil. Es una cosa que muchos no saben ni desconocen. Piensan que el Estado de Israel lo crea Estados Unidos ex profesor, ni muchísimo menos. Así que el último soldado británico en el mandato en Palestina abandona, creo que fue la ciudad de Haifa, si mal no recuerdo, el día 14 de mayo de 1948. Es el día que abandona... Bueno, no se recuerda por eso, se recuerda porque ese mismo día el Consejo Nacional Judío proclamó el Estado de Israel. Y al día siguiente, o no sé si unas horas después, tanto Washington como Moscú lo reconocieron. Lo reconocieron, además, en el acto. Era como, bueno, aquí esto se acaba ya. Yo supongo que unos, es decir, los americanos, con la idea de que eso pusiese fin al conflicto, y los otros, los soviéticos, esperando contar con un Estado cliente en la región. No hemos podido meter la mano en Oriente Medio, pero de esta manera, así aprovechando una puerta trasera, así nos podremos colar. De ahí que apoyasen tanto, de manera tan intensiva, no solo los rusos, sino que los checos. Es decir, prácticamente todos los gobiernos comunistas de la posguerra apoyaron decididamente la creación del Estado de Israel. Los israelíes, por su parte, porque esta guerra continuó, esta primera guerra civil, los ingleses ya se habían ido, y los israelíes continuaron con la guerra y consiguieron controlar la parte que el plan de partición de Naciones Unidas les asignaba. Y, sobre todo, controlar y retenerla bien. Así que los países árabes, al final, se desentendieron y buscaron el armisticio. Entre tanto, Cisjordania, que es hoy una tierra en disputa, hoy está en manos de Israel, pero en aquel entonces, en el 48, formaba parte de lo que iba a ser el nuevo Estado palestino, pero Jordania decidió anexionársela. Y la Franja de Gaza se la anexionó, no sé si fue formal la anexión o fue una simple ocupación Egipto. Bueno, pues así te lo he contado deprisa, porque no tengo mucho más tiempo, pero así es como nació Israel, fruto de una serie de carambolas históricas en el momento adecuado. Es la realidad. Podría incluso hacer una, a ver si el año que viene, ya en 2018, alguna contrahistoria sobre ese tema, porque además es una historia interesante y muy bonita. Bueno, respecto a lo que yo pienso de todo esto, pues bueno, no sé qué quieres que te diga. Es lo que sucedió, que como ves, no es precisamente algo sencillo, ni es fácil establecer líneas entre buenos y malos. Sé que lo fácil es ser maniqueo, y es a lo que tienden generalmente los fanáticos en política, pero es que no, para nada, a poco que conozcas bien esta historia, no ves negros y blancos, malos, buenos, demonios y ángeles, en absoluto. Tanto derecho tenían a estar allí los judíos como los árabes. Lo que yo ya no sé es si podría haber ocurrido de otra manera, pues son un montón de elementos, como te he explicado, que se dieron cita en un momento dado de la historia en un lugar concreto. Claro, visto ahora ya, han pasado 70 años, bueno, han pasado, van a pasar, en mayo de este año, del año próximo, perdón, en 2018, se cumplirá el 70º aniversario del Estado de Israel, pues yo personalmente creo que ha sido un gran invento. Esa es mi opinión personal, y a los hechos me remito. Es un país libre y rico, desde luego el más libre y el más rico de aquella región. A mí los judíos siempre me parecieron, y creo que, en esto no engaño a nadie, se me nota cuando hablo de los israelíes en general, me parecieron un pueblo admirable, y lo han demostrado en sucesivas ocasiones, a lo largo de la historia, y en el último siglo, pues forjando un país de la nada, y bien, que es ejemplar en muchísimas cosas. Tiene defectos, obviamente, ha cometido errores, pero yo creo, es mi opinión personal, y puedo fundamentarla en hechos contantes y sonantes, que sus aciertos superan esos errores con creces. Vamos a seguir con Daniel Riera, que es estudiante tan habitual de San Feliu de Guixols, en Barcelona, que quiere hacerme una corrección. Bueno, simplemente era para comentarte una cosa, no es por tocarte la nariz, pero en el e-books, en lo que has puesto del último audio que has subido, que es todo sobre Sigena, Sigena, creo que, si no me equivoco, se escribe con J, nada más que era eso. Por cierto, muy bueno el audio que has subido el podcast. Venga, Fernando, nada más que era eso, un saludo. Pues mira, Daniel, creo que esta última semana todos los periodistas de España nos hemos hecho esa misma pregunta. ¿Sigena se escribe con J o se escribe con G? Lo primero que haces es preguntarle a Google. Pones Sigena y ves que aparece de las dos maneras. Unos lo ponen con G y otros lo ponen con J. Incluso me encontré textos en los que aparecía, en algunos lugares, en el titular con J y después dentro con G. Bueno, esto es un poco para volverse loco. De hecho, sonar suena igual. Si yo te digo Sigena, tú no sabes exactamente. Es de las pocas letras en español, de los pocos fonemas en una palabra que se pueden escribir con dos grafemas. En el resto, nuestra lengua es bastante... Lo que estoy yo diciendo ahora mismo me está saliendo por la boca. Lo podéis escribir en un papel sin necesidad de consultar nada. Es una de las grandezas de nuestro idioma, cosa que no sucede en inglés, que ya sabéis donde existen infinidad de concursos, de los spelling contest, textos que hay en Estados Unidos o en Inglaterra, porque de lo que pronuncian a lo que escriben, media o en mundo. No es nuestro caso. Bueno, pues en este caso es una excepción, pero está ahí. Si te digo Sigena, no sabes si es con G o es con J. Tienes que haberlo leído antes. Así que, viendo que el doctor Google no me daba la respuesta, lo que hice fue ir a mirar a lugares más concretos. Dije, bueno, ¿quién puede tener autoridad sobre esta? Bueno, pues el dueño del nombre, ¿no? Entre comillas, que tiene que ser el ayuntamiento de Villanueva de Sigena. Busqué ayuntamiento en Villanueva de Sigena y lo que me encontré es que el dominio, la página web es villanuevadesigena.g.es. Ya está, ya estoy contestado. La cuestión es que entré, me conformé con Versor del Dominio y, curiosamente, en el interior aparece Villanueva. Una imagen arriba, una fotografía del pueblo, su pueblo pequeñito, ya digo, de 400 o 500 habitantes. Villanueva de Sigena, pero con J. Estos tienen el dominio con G y lo de abajo con J. Parece ser que no lo tienen claro ni los propios habitantes del pueblo. Pero, vamos, dije, tengo que decidirme. Tengo que titular el programa de hoy de alguna manera. Así que actúe mediante la siguiente operación mental. A ver, es mucho más fácil cambiar una imagen en una página web, que lo cambias en cuestión de unos segundos, que cambiar el dominio de primer nivel, como es el caso de Villanueva de Sigena, con G.es. Así que esa es la razón por la cual me quedé con la versión con G. Ya está, no hay otra razón. Sé que lo están escribiendo por ahí con J, unos con J, otros con G. He leído en algunos casos que lo ponen con X directamente, que es como era el original, medieval. Sería pronunciado así como Sigena, si lo pronunciásemos con la pronunciación actual. Así que, bueno, digo yo que para deshacer este entuerto, tendrá que decidir el ayuntamiento cómo se llama el pueblo. Vamos, cómo se llama, todos lo sabemos, Sigena. O ya no es Sigena, pero cómo se escribe en una palabra. Entre tanto, yo lo seguiré poniendo con G, hasta que el ayuntamiento decida cómo se llama su propio pueblo, lo seguiré poniendo con Pueden, también someterlo a referéndum. Entre los, no sé cómo se les llamará, Sigenenses o Sigenanos, no tengo ni idea. Pero yo lo seguiré poniendo, hasta ese momento lo seguiré poniendo con G para que haya continuidad. Ya que empecé poniéndolo con G, pues terminaré poniéndolo con G. Pero vamos, gracias David por ser tan detallista, porque yo siempre procuro serlo, y en muchas cosas, en los detalles, fijándose en el detalle de cómo está hecha una cosa, es donde se ve el cuidado que se le ha puesto. Muy bien, pues seguimos, y ya con esto vamos a terminar, porque a lo tonto se me ha ido el programa. Vamos a terminar con Álvaro Sánchez, que es un oyente de Madrid, y que nos quiere comentar una cosita sobre la batalla que Montoro tiene con el déficit. He estado escuchando una noticia esta mañana que decía que el objetivo de Montoro era conseguir un objetivo de déficit del 3,1%, y quería comentarte que yo estuve hablando el otro día con una serie de personas que se dedican a, bueno, que hablan de, que conocen bastante el tema económico español y la situación de las autonomías, déficit económico y tal. Estas personas me comentaron que en este momento está en vigor un protocolo de salida de déficit para sacar determinadas partidas del déficit presupuestario, y que este protocolo es un protocolo europeo en caso de exceso de déficit, parece ser. Yo quiero preguntarte hasta qué punto esto es cierto y qué efectos puede tener. Y que dicho protocolo se eliminará en cuanto el déficit español, bueno, o del ente, vamos, o del país que tenga un déficit superior a 3, pues lo consiga bajar, pues que este protocolo se eliminará. Estas personas me estuvieron comentando que en este momento en esa partida de déficit no adjudicado y no contabilizado hay un, vamos, hay una gran cantidad en este momento que está contabilizada y que en el momento en el que se vuelva a conseguir el 3% o menos del 3% de déficit, pues que pasará directamente a deuda. Y que en función de esta cantidad que podríamos pasar, creo que ahora estamos en el 98%, en el 102, depende del día que lo veas, pues tiene una variedad, una pequeña variación, pues que pasaríamos como al 150%, 160% de deuda pública. La verdad es que me dejó un poco sorprendido. Quiero saber si tú sabes algo de esto y qué me puedes decir, porque creo que es algo bastante importante. Y además me sorprende, curiosamente, que Montoro quiera estar en el 3,1%, que casualmente sigue manteniéndose por encima de ese déficit. Muchísimas gracias y espero que puedas decirme algo de este tema. Muchas gracias. Pues vamos a ver. El protocolo de déficit excesivo, del que se viene hablando desde hace mucho tiempo, un montón de años. Vamos a entrar en 2018 y esto entró en vigor en 2009. Desde hace ya nueve años, o casi nueve años, está en vigor esto del protocolo de déficit excesivo. Esto se lo inventó la Unión Europea, ya digo, en 2009, cuando empezó lo de la crisis. Y ese compromiso de déficit sobre PIB del 3%, al que se habían comprometido todos los países con la entrada del euro en los años 90, pues se fue a ferir puñetas en muchísimos sitios, entre ellos en España. Vamos, tengo delante el déficit público de España desde, bueno, pues desde el año 80, pero no hace falta, os voy a decir en los últimos años. En el año 2007, el déficit era del 1,9%, perfecto, pero es que en el año 2009 se había ido al 10,9%. Entonces, no solo era el caso de España, también estaban problemas Italia, estaban problemas Grecia, por supuesto, estaban problemas Portugal, y la Unión Europea decidió hacer, bueno, pues vamos a ver qué nos inventamos, qué conejo nos sacamos de la chistera, y creo esto del protocolo de déficit excesivo. Nada más, por cierto, esto de irnos al 11%, casi al 11% de déficit, buena culpa la tuvieron los planes de Zapatero, que disparó el gasto público de manera insensata el año en que menos había que dispararlo, y no será porque no se le dijo por activa y por pasiva. Pero bueno, volviendo al tema este del déficit excesivo, la cosa es que hoy, por cierto, sigue siendo excesivo, está en el 4,9%, por si no lo sabíamos, el año pasado, en 2016 estoy hablando. Bueno, este protocolo consiste en que el estado afectado, al que se le aplica el protocolo, se compromete a reducirlo un mínimo del 0,5% anual, hasta que vuelve de nuevo a, pues eso, a las aguas tranquilas del 3%. Luego el estado hace lo que le da la gana. En España, se entró en 2009, bajó al año siguiente, en 2010, pero bajó nada, una cosita mínima, y volvió a subir en 2011, y volvió a subir de nuevo en 2012. Es decir, desde el año 2012, eso sí ha ido bajando poco a poco, pero que estar en esto, no significa que el estado se comprometa, en una palabra, no significa que lo vaya a hacer. Bueno, este protocolo permite, además, una artimaña contable, que faculta al estado en cuestión, a no computar como deuda pública, la deuda de las empresas públicas. Así, Montoro y Guindos, pues pueden tranquilamente, y legalmente, y sin que nadie se lo pueda echar, en cara, hacer desaparecer de la deuda pública, aproximadamente unos 400.000 millones de euros, que es, en esencia, lo que hacen, que son los que deben, de promedio, las empresas públicas en España. Es decir, hasta donde yo sé, lo que me comentas, es cierto, es una cosa que se hace. ¿Por qué se hace? Es decir, ¿por qué lo hace, y por qué lo consiente el Banco Central Europeo, y la propia Unión Europea? Pues obviamente, para suavizar el camino, a los gobiernos en apuros. Eso es un hecho, son políticos, y se protegen entre ellos, a fin de cuentas, no nos vamos a sorprender a estas alturas. Y luego, porque parten de la idea, equivocada o no, pero parten de esa idea, de que las empresas públicas, no son Estado, y en cierto modo, no lo son, también es cierto. Y deben mantenerse como cualquier otra empresa, es decir, como la tuya, o como la mía, la mía es la contracrónica, eso sí, ya me os puedo asegurar, que es literalmente punto muerto, no gasto ni un céntimo más, de lo que ingreso, y todavía no me da para ahorrar, pero espero que a lo largo del año 2018, me dé al menos para cambiarme el micrófono, como mínimo. Bueno, pues una empresa tiene que, puede generar recursos, y pagar su propia deuda, amortizar su propia deuda, y tienen esa idea, de sus actividades comerciales, presentando una cuenta de resultados saneada. Entonces, dice, bueno, las empresas públicas, que se yo, Renfe, pues sí, Renfe tiene deuda, pero si sabe, si sabe gestionar bien sus, sus trenes y tal, pues podría llegar a tener beneficio, de hecho, Renfe el año pasado ganó dinero, una cosa inconcebible, en no sé cuántos años de historia, 70 años de historia, pero consiguió ganar dinero, 75 años de historia, cumplió sí el año pasado, justo en 2016, él podría llegar a ganar dinero, pagar lo que debe, y no ser una carga para el Estado, de hecho, ese es el, la cuadratura, el círculo, siempre están igual, no importan las empresas públicas, porque las empresas públicas, tienen que vivir, de sus actividades normales, y yo creo que debe de ser así, ahora bien, te cuesta más vivir, de tus actividades normales, cuando sabes que tienes a papá Estado, que si vas a perder dinero, te va a cubrir él, te va a tapar el agujero, va a echar una carretada de arena, de dinero del contribuyente ahí, si mañana le dijésemos a cualquier empresa privada, la que escoged la que más os guste, que no se preocupe que si pierde dinero este año, y al siguiente, y al otro, y al de más allá, no va a quebrar, pues los directivos seguro que se relajan bastante, y los empleados también, bueno, tenemos la suerte comprada, porque de un modo u otro, van a taparnos esto, cosa que una empresa normal y corriente, una sociedad anónima normal y corriente, o limitada, o un autónomo, no puede permitírselo, pero en fin, pues sí, esto es cierto, o al menos hasta donde yo sé, si alguno tiene una lectura diferente, de lo que yo sé, que por favor, me la haga llegar cuanto antes, y así me saca del error, muy bien queridos amigos, pues con esto, ya podemos dar por concluida la contrarréplica de hoy, y os espero aquí mañana.